¿Qué pasa? Nada. Es que nadie me había ayudado, sí. Y me lo cambio. Lo mío tampoco es desinteresado. La bomba, que te vuelvas loca por mí. ¿Qué pasa? Que no te fías de mí. María. La verdad... No. Es que no sé quién eres, Felsmín. Quizás si me contaras por qué te quieren matar. Si no te lo cuento es por tu bien. Cuanto menos sepas de mí, mejor. Te quiero. Y no quiero hacerte daño. No, no, no puedo estar tranquilo, María, cuando sé que está tu vida en peligro. No es la primera vez que me mientes. Pero ¿sabes por qué te las he pasado por alto? ¿Qué quieres? Porque soy tan idiota que... que me enamoré de ti. No te vuelvas a acercar a mí, por favor. Es que yo no quiero alejarme de ti. A mí. Solo me importa eso. Veremos si tu novio aguanta tan bien como tú. Ni se te ocurra acercarte a ella o te reviento. ¡Te juro que te reviento! Fermín. Eres el hombre que más he querido en toda mi vida. María, yo te quiero. Y si te digo que te quiero, es que te quiero. Y que lo siento. Siento que las cosas no hayan podido ser. ¿Cuándo pensabas contarme que Tony es el padre de Iván? Tengo a mis razones. Cuando yo... Ya, claro, tus razones. Me alegro de no ser el único que oculta sus asuntos profios. ¿Por qué te fuiste de allí, ese tanto de aquella? ¿Me vas a explicar qué está pasando? Solo intento protegerte, ¿vale? ¿Protegerme de quién? Bien, yo solo quiero ayudarte. ¿Quieres ayudarte? Pues entonces déjame en paz. ¿Sabes qué es lo más triste? Que cuando pase un tiempo y yo me quiera acordar de ti, no voy a estar segura ni de cómo te llamabas. No sabré... ¿Por qué te hacías pasar por un cocinero? ¿Cuándo era eso? ¿Qué te hacía sufrir tanto? Nada. Fermín, yo... Yo he intentado olvidarte. Porque... Me has hecho daño. ¿Por qué has vuelto? Pero no puedo. Pero has vuelto... Porque te quiero, Fermín. Yo solo quería una vida normal. No sé casarme de blanco. Tenía una familia, una casa. Es tanto pedir. Yo he venido a este mundo para hacerte feliz. ¿Qué harás casarte conmigo? Y no puedes estar segura de que nada ni nadie me lo va a impedir. Nos casamos. ¿Y ayer por qué no veniste a dormir? ¿Otro asunto propio? Oye, María, no me jodas, ¿eh? Que tú también me ocultas causas. Tengo que irme. Empezar de nuevo. No puedo decirte adiós porque me duele demasiado. Te has salvado tantas veces. Ni siquiera lo sabes. Te quiero. Pensaba que no te iba a volver a ver nunca más. En serio pensaba que yo iba a abandonar a ti. Te quiero demasiado. No. ¿Quién? Te viene un montón. Nunca me te lo digas de cualquier vez. Tengo mucha suerte de volver a ver nunca más. Tengo tiempo con lo que necesitas. Y eres siempre andas en el cielo de los cielos, pero... Y ya está perdida y enamorada de él. ¿Quién de ella? Y al final, después de muchas aventuras, acaban juntos y felices para siempre. Yo soy tu hija. ¿Qué es lo que se llama? Déjate, sí. Se acabó tuyo. Estamos a salvo. Se lo aguanta, ¿eh? No me has oído. Me voy a salvar a todos. Es como hacer esta historia. Te voy a estar feliz.